Bienvenidos a Hechos Internacionales El lugar donde diariamente te informamos sobre los acontecimientos más importantes que están ocurriendo en este momento en torno a Venezuela y el mundo. Solo un país ha reconocido como legítima la operación de Nicolás Maduro del 5 de enero de tomar la Asamblea Nacional de Venezuela por la fuerza, tratando de sustituir a Juan Guaidó por el diputado sobornado Luis Parra. Ese país, Rusia, quien se ha convertido en apenas un año en el principal aliado del régimen chavista, asegurándose de que Maduro resiste en el poder a pesar de que Estados Unidos ha dictado varias rondas de duras sanciones y hasta 57 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo del país, pero no crean que esto iba a ser gratis, no. Putin ha tomado varias decisiones importantes en los últimos días tras la renuncia de todos los integrantes de su gabinete y entre ellas está comenzarle a cobrar los favores realizados a la dictadura de Nicolás Maduro y por eso le ha exigido que le ceda el control petrolero del país. Una solicitud que de seguro causará mucho revuelo por todo lo que implica esta petición. Super interesante está la información del día, así que no te la puedes perder. Ponte cómodo y siéntate que ya vamos a comenzar y recuerda seguirnos diariamente para que siempre, siempre, siempre te mantengas bien informado. El apoyo de Rusia al régimen de Venezuela no solo es político o militar, es principalmente económico. De hecho, en este sentido, la empresa pública rusa Rosneft cumple un gran papel al ser hoy el distribuidor mundial del mayor recurso natural de Venezuela y última fuente de líquides del régimen, el petróleo. La toma de control del crudo venezolano por parte de Rusia se ha producido en un periodo de tiempo vertiginoso. A principios de 2020 ya llega al 75% y ahora Rosneft ha montado un centro administrativo para la venta del crudo venezolano que opera en Panamá y en el que emplea a ex directivos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA. De momento, Rosneft y PDVSA trabajan juntos en seis plantas de extracción y tratamiento de crudo, entre ellas las de Petro Monagas, Petro Victoria y Petro Miranda. Tal es el nivel de implicación de Rosneft en la gestión de esos proyectos que son los técnicos rusos los que desde hace unas semanas tratan directamente con los proveedores locales y las subcontratas. Esto según la información que pudo revelar un ex directivo de PDVSA. La empresa rusa se vale principalmente de petroleros con bandera de Malta o Grecia para transportar el crudo venezolano a sus dos compradores principales, India y China. De forma habitual, Rusia subcontrata buques VLSC, siglas en inglés de cargueros muy grandes de crudo, con una capacidad de 300.000 toneladas y Suez Mach con una capacidad de hasta 200.000. El embajador venezolano en Washington, el opositor al régimen Carlos Vecchio, cree que la comunidad internacional debe hacer a Rusia responsable de sostener a la dictadura de Nicolás Maduro. Su sostén es Rusia, que se ha convertido en el comerciante del petróleo venezolano. Es quien lo transporta, lo mercadea y se cobra la deuda con ese crudo. Desde 2006, Rusia ha financiado al régimen de Venezuela con préstamos y líneas de créditos por un valor estimado total de 15.000 millones de euros. Estos se han devuelto parcialmente, bien en dinero líquido o bien en crudo y en otros recursos naturales como oro. En noviembre de 2017, el Kremlin aceptó reestructurar una deuda restante de 3.000 millones con pagos semestrales a lo largo de una década. No hay constancia de si el régimen abona esos reembolsos dentro del plazo. El más reciente vencía en otoño de 2019 con un importe adeudado de 180 millones. Una parte de la deuda restante es la que PDVSA ha contraído directamente con Rosneft. Quienes han actuado inteligentemente y al hacerse con el control de la distribución del crudo venezolano, Moscú, ha logrado que Maduro haga lo impensable y es que ha logrado saldar así una gran parte de esa otra deuda. Con esta estrategia, Rusia espera que en el transcurso de este año 2020, el régimen le pague la totalidad de la deuda. Desde enero, la Casa Blanca ha aplicado varias rondas de sanciones sobre el crudo venezolano y ha presionado a empresas que no son estadounidenses como el español a Rexall para que se extenga también de hacer negocios con el régimen. Los negocios de Rusia en Venezuela, sin embargo, no están sujetos a sanciones porque desde el punto de vista de Washington suponen pago de deuda contraída con anterioridad. Eso no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos vea con buenos ojos el salvavida que Vladimir Putin le ha lanzado a Maduro. Según Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, en el 2019, a medida que el régimen estaba cada vez más desesperado, se ha apoyado cada vez más en Rusia y el papel de Rusia en la economía, particularmente en la economía del petróleo, es cada vez más grande. Según Abrams, Rusia trata de borrar sus huellas en el comercio del crudo venezolano. Lo comercializan, lo financian, lo ocultan, lo transfieren de barco a barco, cambian el nombre de los barcos y apagan los transpondedores, hasta le añaden diluyentes. Las marañas para saltar las sanciones han llegado tan lejos que en marzo PDVS abrió una delegación comercial en Rusia tras cerrar la que tenía en Portugal. El traslado supuso una salida de la Unión Europea después de que esta reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país en un intento de presionar a Nicolás Maduro para que dimitiera. En agosto, se conformó la subsidiaria de PDVS a Rusia y el ELSI. Maduro ya había visitado a Putin en Moscú en diciembre de 2018 para asegurarse una inversión rusa de 4.500 millones de euros en la explotación de reservas de crudo en Venezuela y de 1.000 millones en la extracción de oro. Se estima que Venezuela dispone de unos yacimientos con unos 300.000 millones de barriles de crudo, las mayores reservas del planeta. El régimen, sin embargo, ha llevado al país a una ruina sin precedentes, agravada por las sanciones de Estados Unidos. Pero a todas estas nos hacemos una pregunta. ¿Cuánto dinero le debe Nicolás Maduro a Rusia? Bueno, según algunas cuentas que hemos sacado, desde el año 2006, Rusia ha financiado al régimen chavista con 15.000 millones en préstamos. En el 2017, las partes acordaron reestructurar una deuda restante de 3.000 millones. La petrolera venezolana PDVSA le debe a la rusa Rosneft otros 1.000 millones. Ahora, ¿cómo vende Moscú el crudo? El Kremlin se cobra con crudo la deuda de Venezuela y los petroleros con bandera de Grecia o mal también barriles a India y China. Coordinados desde Panamá, quienes finalmente son los compradores del crudo. ¿Cuánto petróleo hay en Venezuela? Son las mayores reservas del planeta, 300.000 millones de barriles, pero la explotación es muy deficiente y solo se extraen 700.000 barriles diarios. ¿Puede sancionar Estados Unidos al Kremlin? Al ser pago de deuda contraída con anterioridad, la entrega del crudo a Rusia no está sujeta a sanciones. Justamente para evitar que el dictador Nicolás Maduro continúe haciendo lo que le plazca con las riquezas del pueblo venezolano, la Procuraduría Especial de la Presidencia Interina de Venezuela, representada por Juan Guaidó, informó que las empresas privadas de hidrocarburos deben solicitar permiso ante la Asamblea Nacional para iniciar actividades en el territorio venezolano. Esto aplica a todo evento después del 10 de enero de 2019. Nicolás Maduro y quienes usurpan la presidencia de la República y demás entes del Ejecutivo no pueden celebrar válidamente ningún tipo de contrato, reza el comunicado. Luego de la toma militar del Palacio Federal Legislativo por aliados del régimen de Nicolás Maduro, algunos medios de comunicación han señalado que empresas privadas podrían suscribir contratos petroleros con la supuesta autorización de quienes participaron en esa toma militar para imponer por los hechos a una ilegítima junta directiva. Asimismo, otros medios reflejan que Maduro había encomendado a socios minoritarios de empresas mixtas la comercialización de crudo venezolano. Todos esos contratos de existir serían nulos e inexistentes, pues ellos pretenden trasladar derechos de exploración, explotación y comercialización a empresas privadas como resultado de la usurpación de la presidencia de la República y al margen de los controles que corresponden ejercer a la Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por lo tanto, ninguno de esos contratos será un compromiso válidamente adquirido del Estado venezolano. Además, las empresas privadas que participen en esos contratos inconstitucionales, incluyendo a socios minoritarios de las empresas mixtas, serán responsables por la violación a la Constitución, en especial por dar apoyo al régimen de Nicolás Maduro que, además de ilegítimo, viola de manera sistemática derechos humanos. Por lo tanto, esa responsabilidad podría ser reclamada incluso en el derecho internacional para exigir compensación por el apoyo otorgado al régimen de Nicolás Maduro para facilitar la violación de los derechos humanos. Comunicados de la Oficina del Procurador Especial sobre la inconstitucionalidad de los contratos petroleros suscritos por el régimen de Nicolás Maduro y la responsabilidad internacional de los inversionistas que sean parte de esos contratos. Nosotros, bueno, ya veremos más adelante qué expresarán los representantes del régimen al respecto. Mientras tanto, nos despedimos por el día de hoy. Recuerda compartir este video y nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales. ¡Chau, chau!